Hola caminantes, esta vez nos fuimos a Quisito Nomás a un lugar mágico, misterioso y con mucha energía ¿Quieren saber a qué lugar nos referimos? Bueno, les vamos a mostrar en el siguiente video Hola caminantes, esta vez nos encontramos donde? A Quisito Nomás en Marcaoasi Esta vez nos tocó visitar este hermoso lugar Así que no se pierdan que vamos a seguir conociendo un poquito más sobre este hermoso y magnífico lugar Así que chicos, no dejen que se los cuente, vengan ustedes mismos a disfrutar, a conocer de este bello lugar A Quisito Nomás Si te gusta viajar, lista tu mochila y vamos a caminar Esta vez agarré mi mochila y mi cámara y me fui por una nueva aventura A unas 5 horas aproximadamente de Lima se encuentra San Pedro de Casta Siguiendo la ruta de Chosica, con unos 15 soles puedes llegar a este hermoso pueblo Pequeño pero muy acogedor Yo, el viajero, pregunté a un viejo de sombrero negro que apoyado sobre su bastón dejaba pasar las horas languidas de la siesta en esta pequeña plazuela Bonito lugar para inspirarte, ¿verdad? Así que ven a conocer este bonito pueblo Hola caminantes, ¿dónde estamos? Estamos a Quisito Nomás, rumbo a Marcabasi Justo ahorita nos encontramos en la placita de San Pedro de Casta Vamos a un poquito recorrer sobre este hermoso lugar Y las rutas que nos llevará a esta gran meseta Donde que vamos a pasar una noche fría Bueno, nos dicen que va a ser un frío terrible en la tarde Así que ya les estaremos mostrando sobre esta hermosa ruta Así que nos vemos A un costado de la plaza se encuentra el local de registro para el ingreso a esta ruta Ahora la tecnología es de gran ayuda para la facilidad del registro Así que dejamos nuestros datos y nos fuimos por esta aventura Así que si vienes a este lugar, estás obligado a registrarte Bueno chicos, nos acabamos de registrar Y pues ahí en el punto de ingreso nos dan unos tickets La entrada está a 10 soles Así que ya nos registramos y nos dieron estos tickets Así que ahora nos toca llenar las mochilas de los viáticos para el camino Y nos enrumbamos hacia Marcabasi Bueno caminantes, nos encontramos aquí en San Pedro de Casta Y ya nos estamos organizando para subir a Marcabasi Como pueden ver acá venden lo que es leñas Alquilan las carpas, los slipings Y a precios súper súper cómodos Por ejemplo esta raja de leña está a 7 soles Así que chicos ya saben Si vienen a Marcabasi para la fogata Y así combatir el frío que hay arriba Sabor, color y buena música es lo que nos tocó disfrutar esta vez En este hermoso pueblo junto a mis amigos Así se presentan de diferentes lugares Y vienen a concentrarse aquí al distrito de San Pedro de Casta Así que nosotros ya nos estamos yendo Bueno caminantes ya son casi la una de la tarde Bueno faltan 10 minutos y empezamos la caminata Todo el grupo ya está adelante Así que vamos a ver en cuánto tiempo llegamos Aquí también algunos chicos están viniendo atrás Les vamos a ir mostrando un poquito sobre este camino Chicos también pueden tomar colectivo Que les lleva hasta una cierta parte de ahí Caminarán pues aproximadamente 40 hasta 50 minutos Pero les recomiendo que vayan haciendo trekking Así disfrutan de todo el paisaje que nos ofrece esta ruta Creo que ya me cansé compa Estamos yendo como para una semana Miren chicos la vista hermosa que puedes tener desde este punto Abajo está San Pedro de Casta Y por acá Hola Ya se cansaron todavía Nos falta nos falta Así que nos vemos más arriba chicos Vamos a seguir un poquito más Y vamos a seguir mostrándoles ya Muchos vienen a este lugar en familia Otros con amigos o con parejas Pero si vienes solo mucho mejor Porque en el camino encontrarás a muy buenos amigos Que les apasione lo mismo que a ti Por cierto puedes contratar unos burritos Que por 30 soles cargarán tus cosas hasta la fortaleza Nosotros decidimos ahorrar y hacer penitencia en este camino Bueno caminantes parecía que esta ruta no nos iba a cansar Pero el sol que salió a estas horas nos está matando un poquito Así que chicos se les recomienda pues traer agua O alguna bebida re-hidratante para el camino Bueno ya llevamos casi una hora de caminata Y aún nos falta más de la mitad Así que Marca Oasi está donde Aquí si tú no más Ven ese cerrito Ya aquí si tú no más está ahí Volteando ese cerrito Así que chicos vamos a seguir caminando Vamos a mostrarles un poquito más de este camino Y hasta llegar hasta la hermosa fortaleza de Marca Oasi Bueno ya estamos casi cerca Y nos topamos con este cartel que nos indica que hay dos rutas Hay una ruta corta y una larga La corta está por acá Todo Bueno todo empinado Y la larga se va por esta parte Así que nosotros vamos a hacer la ruta larga Al anfiteatro donde que se va a acampar esta tarde Bueno vamos a pasar la noche ahí Y por acá llegas al monumento de la humanidad Que de ahí tienes que bornear Así que chicos ya no falta nada Ya estamos aquí si tú no más Bueno chicos ya son las 4 con 25 minutos Y ya llevamos cuantas horas Casi 3 horas O 3 horas de caminata 3 horas y media ¿no? Y acá estamos con nuestros amigos de Puritrek Que también caminan ¿no? ¿Qué tal la ruta? Muy buena, espectacular, cansado pero vale la pena Más bien pensamos en ir con Puri Perú ya próximamente Así que chicos no se olviden de seguirle en sus redes sociales Que están acá Puri Perú Así que chicos vamos a seguirles mostrando un poquito más sobre esta hermosa ruta Nos vemos arriba Chao Ya la tarde nos daba la bienvenida Y estábamos a unos pasos del anfiteatro Bueno caminantes Después de casi 4 horas de puro trekking Cansados pero al fin llegamos Ya tenemos aquí la entrada a la meseta de Marcahuasi Así que chicos Hicimos casi 3 horas con 40 minutos Ya estamos donde? Aquí si todo lo más En Marcahuasi Chao Así que chicos estoy cansado y vamos a seguir Ya falta poco Llegamos al anfiteatro Hicimos la ruta larga Y pues ya nos estamos adentrando Así que cada camino, cada ruta es una nueva aventura Así que no dejes que te cuente Y visita Marcahuasi Valieron la pena estas horas de camino Por fin pudimos llegar Y ahora alistaremos las carpas Y recibir la noche en el cálido refugio de la fogata Al llegar la mañana Muy temprano Con el grupo de amigos Nos pusimos a preparar el desayuno Para que nos fortalezca durante el día Y así salimos a recorrer una parte de esta fortaleza Mágico Misterioso Marcahuasi Bueno chicos Esta vez donde nos encontramos Estamos aquí Sito no más En Marcahuasi Vinimos a conocer A recorrer Y a disfrutar De este hermoso lugar Así que Marcahuasi es un lugar mágico Misterioso Y con muchas energías buenas Así que chicos Vamos a seguir mostrándoles Un poquito más Sobre este bello lugar Donde estamos Aquí Sito no más En Marcahuasi Música 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 Sin duda Un lugar maravilloso Para despejarte De todo el caos Y el estrés Que existe En nuestra capital Eso sí Se les recomienda Venir con ropas Adecuadas Para estos cambios climáticos Y bebidas Rehidratantes Para el camino Y no te olvides De traer tu bloqueador solar Porque de día El sol sale Con mucha fuerza Así que amigos Viajeros Ya saben Vengan a disfrutar Ustedes mismos Y no dejen Que se los cuenten Marcahuasi Espera por ti Con sus formaciones Rocosas Su colchón De nubes Sus atardeceres Y por supuesto Sus hermosas lagunas Y les presentamos A la laguna Cachu Cachu Que está a unos 20 minutos Desde el anfiteatro De Marcahuasi Así que con ustedes Esta hermosa lagunita Bueno Tienen temporadas Ahorita temporada baja Porque está un poquito Seca Pues hay otras fechas Como en enero Febrero Hasta abril Que está un poquito Más llena Por las épocas De la lluvia Y ahorita Pues estamos disfrutando Aparte de eso Estamos disfrutando Del rico sol Y de estos Hermosos paisajes Aquí en Marcahuasi Así que caminantes Ya saben No se olviden De visitar Marcahuasi Que nos sorprende Cada visita Cada vez que venimos Y pues gracias Por seguir nuestra página Y compartir nuestros videos Así que chicos Sigan compartiendo Sigan suscribiéndose Dándole like Y un inmenso saludo Para nuestra amiga Isabel González Que nos sigue En nuestras redes sociales Así que chicos Salgamos a caminar A conocer A recorrer todo el Perú Porque todo queda Aquí Cito nomás Y caminantes ¿Qué tal les pareció Esta ruta? Hermosa ¿verdad? Así que No te olvides De suscribirte Y activar la campanita Que está apareciendo Aquí al costadito Para que te enteres De los videos Que estamos subiendo Y de las hermosas rutas Que seguimos recorriendo Y quiero agradecer Por esta hermosa sonrisa A Sonrisas Totales Que pueden seguirle En sus redes sociales Gracias A la doctora Vanessa Madeline Hurtado Encantadísima De atenderlos Si vas a ir A visítalo acá Contáctalos En sus redes sociales Sonrisas Totales Así que chicos Si sales a caminar ¿Cómo vas a disfrutar Si hay una rica gastronomía En el Perú? Así que Hay que visitar A la doctora Madeline Hurtado Y no te olvides De seguirle A nuestra amiga De Magia en la Ruta Aquí en sus redes sociales Está en Instagram Y en Facebook Para que puedas Ver sus Travesías Las aventuras Que viene realizando En nuestro hermoso Perú Así que Ya saben Magia en la Ruta Así que chicos Ya saben Hay que salir a caminar Hay que salir a conocer A explorar Nuestro hermoso Perú Porque todo queda Aquícito nomás Aquícito nomás Si te gusta viajar Alista tu mochila Y vamos a caminar Y vamos a caminar Y vamos a caminar